TRIHANE PRODUCTIONS Ah, ey, tenía rato sin hacerlo, men. Aquí voy de nuevo, dice, yeah. Ah, hace rato le vengo montando la cacería. No espero la señal pa' quitarlo de la pilla. Básicas son sus letras y sé que quieren la mía. Preparado siempre dando, sabía que esto pasaría. Barra por escaria con fuerza de kamikaze. Estilo descifrado pa' cualquiera que se pase. Otro hijo de puta como yo todavía no nace. No tengo que inventar, estoy claro como se hace. Soñando despierto pero nunca me duermo. El más duro en estos testigos es mi cuaderno. Pendejos los tengo viviendo en un infierno. De cualquier manera tenemos que movernos. Me gusta la adrenalina, la manejo con madurez. Cualquier apista lenta la cojo con rapidez. Escucha mi chanteo y como que le causo estrés. Le cambié el sistema en un dos por tres. Ey, esto se me hace fácil, men. No se me escondan, ey. Aguanta la presión y siéntela. Hace rato le vengo montando la cacería. Chau. 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 Chau.